Muy bien, ya estuvo. Con su permiso, diputado presidente, compañera Linda Cobo, secretaria, compañero Roberto Herales, compañera Paula Pech, miembros integrantes de la comisión, bienvenida a la comparecencia Amada Mo Arriaga, directora del Instituto para el Desarrollo de Pueblos del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas de Quintana Roo. Bienvenidos a los siguientes dignatarios mayas, Norberto Patek, José Isabel Zulúxima, Alma Egyam, Pedro Pechpad, Humberto Zuc, Julio Puchin, Alejandra Cawich, Cecilio Itza, Simón Pocchuk, Gregorio Pat Chin, Sergio Chambalam, Alfredo Camal, Silverio Pat Chan y Daniel Zul. Qué bueno que están aquí presentes para ser testigos del informe que rinde la directora del INMAYA. es importantísimo que este informe refleje en términos reales la inversión que maneja el propio INMAYA. la riqueza cultural de la entidad de Quintana Roo se debe en gran medida a los pueblos indígenas, quienes han preservado las costumbres y tradiciones que hoy dotan de identidad a nuestro querido estado de Quintana Roo. entender su cosmovisión permite acceder a un nuevo conocimiento que forma parte de la historia quintanarroense. sin embargo, hay que decirlo sin vergüenza, sin miedo, sin temor, hay que decirlo, la pobreza, la marginación y la exclusión que los segrega, los arrincona, los excluye, los margina, es la realidad social en la que viven miles de personas indígenas. de lo cual yo no escuché absolutamente nada del informe y he estado intentando encontrarlo en el informe escrito y tampoco hay nada. Las políticas públicas y programas dirigidas a los grupos indígenas implementadas hasta ahora, como bien lo decía el compañero diputado Roberto Herález Jiménez, se centran en el reconocimiento de su cultura desde el punto de vista de marketing político, es decir, del mercado. Aunque su realidad y necesidades no han sido atendidas hoy en día, de manera eficiente y en muchos de los casos, los programas orientados a promover su desarrollo transgreden sus usos y costumbres. Y también hay que decirlo que la cultura maya se vende en la Riviera Maya, se vende en Cancún, se vende en todas partes y de los ingresos de esas divisas el pueblo maya no recibe un centavo partido por la mitad más que empleos mal pagados y derechos también violentados. Es decir, seguimos siendo servidumbre de los españoles. Según los resultados de la encuesta intercensal del 2015, Quintana Roo es el cuarto estado con el mayor número de personas que se autorreconocen como indígenas solo por debajo de Oaxaca, Yucatán y Campeche ya que 40% de la población total en la entidad se reconoce como tal. Es decir, de cada 100 quintanarroenses 40 son indígenas. A la vez, el estado, nuestro querido estado de Quintana Roo ocupa el cuarto lugar con relación al porcentaje de población que habla alguna lengua indígena. Por tanto, Quintana Roo posee una gran diversidad lingüística, pero el maya es la lengua predominante, hablada por casi 178 mil personas, seguida del Sotzil, el Chol y el Canjobal. Los datos muestran el menoscabo existente en el acceso a la educación y la salud de las personas indígenas. O sea, los indígenas quintanarroenses mueren por enfermedades curables. Su exclusión de estos derechos los coloca en situaciones de vulnerabilidad, ya que la educación y la salud son condiciones indispensables para garantizar el bienestar general y el ejercicio de otros derechos, hecho que quedó en evidencia al no existir ningún hospital comunitario funcionando de tiempo completo en los centros de población indígena, ahora con el tema de la emergencia sanitaria del COVID-19. A lo anterior se añade los bajos salarios, el desempleo, la desnutrición, la discriminación y la exclusión, elementos que lo ponen en desventaja en comparación con el resto de la población. En cuanto a las condiciones de las viviendas en comunidades indígenas, aproximadamente 11% no cuenta con agua entubada, 14% no tiene acceso a drenaje y 8% aún no accede a los servicios de electricidad. Garantizar el ejercicio real de los derechos humanos de las comunidades indígenas, así como la cobertura de los servicios básicos en las viviendas, el acceso a la justicia, la educación y la salud siguen siendo retos que debe afrontar la entidad. También se señala que el mayor porcentaje de población indígena se concentra en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, en estos municipios es en donde se deberá priorizar las acciones gubernamentales a fin de reducir las desigualdades existentes en Tulum, Bacalaro, Tompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y el resto de los municipios que arrojan, que arropan a grupos indígenas que ni siquiera los identifican como tal. Sería recomendable que las oficinas de este instituto, el INMAYA, en lugar de estar aquí en la capital, se trasladaran a cualquiera de estos municipios, de preferencia a Felipe Carrillo Puerto, para que se conociera en tiempo real las necesidades y carencias de esta población que aún demanda atención e inversión de los gobiernos. Por tanto, dentro del presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, publicado en el periodo oficial del Estado de fecha 31 de diciembre de 2018, se autorizó para el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, la cantidad de 27 millones 492 mil 234 pesos. Recurso asignado para el desarrollo de seis programas presupuestarios con los siguientes montos. Programa E080 Derechos Indígenas, presupuesto asignado 1 millón 206 mil 384 pesos. Programa E081, Desarrollo Social Indígena, presupuesto asignado 322 mil 360 pesos. Programa E083, Desarrollo Económico Indígena, presupuesto asignado 902 mil 90 pesos. Programa E084, Organización y Participación de la Sociedad Indígena en el Diseño Coordinación Intergubernamental, presupuesto asignado 1 millón 341 mil 671 pesos. Programa E085, Preservación y Fomento del Patrimonio Cultural, presupuesto asignado 20 millones 283 mil 953 pesos. Esto se sacó de la fuente de informes de avance de gestión financiera de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. El total asignado a cada programa presupuestario cuadra perfectamente con lo aprobado en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019. No obstante, el resultado e impacto social en la población objetivo, es decir, los pueblos indígenas, no cumplió con su cometido en primer lugar porque la asignación presupuestal destinada se centró únicamente a proporcionar servicios. Por ejemplo, el propósito del programa E080 Derechos Indígenas fue lograr que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran garantizados sus derechos humanos con perspectiva de género. Este propósito se expresa de igual manera dentro del informe de gobierno que dice, abro comillas, las comunidades indígenas son atendidas bajo el principio de igualdad social, respeto y protección a los derechos humanos del pueblo maya y comunidades indígenas marcando directrices orientadas al bienestar y la prosperidad. En la página 202, la observancia de la obligación de preservar los derechos del pueblo maya y de las comunidades indígenas y de proteger bienestar social de sus integrantes cierro comillas. Sin embargo, para el cumplimiento de este únicamente se desarrollaron los foros sobre educación jurídica cívica para la población indígena que según esto se gastaron un millón 206 mil 384 pesos de acuerdo con el indicador superaron la meta que consistió en 132 personas que si dividimos el presupuesto asignado por el total de personas beneficiadas da un total de 9 millones 139 mil 272 por participante que es lo que lo que es lo que se reporta como los entregables del programa otro indicador que llama la atención la meta requítica que se plantearon como instituto en materia de derechos indígenas se plantearon atender únicamente 9 quejas cuando sabemos que nuestros pueblos indígenas exceden exponencialmente estos números especialmente en cuanto a violación de derechos humanos se recibieron y atendieron 21 quejas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas sobrepasando en un 233 por 100.3 a las 9 quejas que se programaron recibir en el año 2019 esto se indica en la cuenta pública página 68 aquí debemos cuestionar cuál es el resultado de cursos y foros sobre educación jurídica cívica para la población indígena que se impartieron dado que esto realmente no representa los entregables productos o servicios del único componente de este programa y que cuesta a los quintanarroenses un millón 206 mil 384 pesos según la auditoría superior del estado aquí se enmarca perfectamente la deficiente planeación de la estructura programática por parte del responsable de la ejecución del recurso en otras palabras lo anterior queda evidenciado en lo sucedido el pasado 20 de octubre se dieron hechos lamentables protagonizados por la policía quintana ro mediante un violento operativo armado con más de 20 patrullas en la localidad maya la esperanza de jose maría morenos en la que fue notorio el uso de la fuerza excesiva para privar de su libertad a dos jóvenes de esa comunidad pregunto que acciones o manifestaciones manifestaciones de defensa realizó ante las instancias judiciales el inmaya para salvaguardar los derechos humanos de estos jóvenes esta es la atención a sus derechos humanos se interpuso alguna demanda en el organismo de derechos humanos o ante algún juzgado quedará este hecho impune el programa de 081 desarrollo social indígena tuvo como propósito garantizar el acceso a la salud y educación de los pueblos y las comunidades indígenas a través del componente de educación en lengua maya y salud de la población indígena sin embargo en este indicador total de personas indígenas atendidas total de personas que soliciten el apoyo por 100 cuenta pública 2019 únicamente se contempló 200 personas y del cual el indicador se muestra en verde por haber atendido a 232 personas realmente esto es un insulto ¿cuántos son nuestros hermanos mayas que únicamente se consideraron 200? por su parte el programa E083 desarrollo económico indígena tuvo como objetivo el incremento en la percepción ingresos monetarios que permitan la autosuficiencia de la población indígena para lo cual se establecieron programas sociales productivos con su cobertura amplia ampliada este programa tuvo un monto considerable de 902 mil 90 pesos ¿cuántas personas se beneficiaron de acuerdo con el indicador que mide dimensiones básicas del desarrollo humano? ¿qué acciones se llevaron a cabo además de la entrega de libros de texto a escuelas y el programa de medicina tradicional en las comunidades indígenas? que desde luego no veo el padrón de beneficiarios sería bueno nos compartiera el mismo en tanto que el programa S-084 organización y participación de la sociedad indígena en el diseño y coordinación intergubernamental tuvo como propósito que las comunidades indígenas reciban el acompañamiento de los procesos de planeación participativa en el diseño de programas gubernamentales para lo cual el INMAYA realizó actividades interculturales promovidas de las cuales solo se planificaron cinco actividades en el año ¿a qué se refiere? no se supone que tal como el propósito del programa mandata debe realizarse una consulta y preguntarle al pueblo maya qué es lo que quiere o qué es lo que necesita y en función de ellos direccionar el presupuesto eso sí sería un ejercicio participativo y no más pan y circo como lo pretenden justificar en estas actividades que eso es lo que son y no los productos o servicios de calidad que debería entregar para comunidad para las comunidades en el cuadro cuatro punto veinticinco punto treinta y dos punto treinta y cinco del anexo estadístico se registró una inversión de dos millones seiscientos noventa y nueve mil pesos en beneficio de un total de cuatrocientas ochenta y dos personas es decir los dignatarios mayas como apoyo para que las autoridades tradicionales realicen sus funciones y aquí quiero aclarar que cuando se definió la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de los veintisiete millones números redondos se le iba a agregar a estos dos millones seiscientos noventa y nueve mil pesos cinco millones más para que el apoyo para las autoridades tradicionales fuera mayor y no el mísero apoyo que hoy reciben y por el cual inclusive los ponen a pelear entre sí qué tipo de apoyos y a qué funciones se refieren de igual manera el programa de cero ochenta y cinco preservación y fomento del patrimonio cultural se trabajó sobre dos componentes festividades y tradiciones de los pueblos indígenas y rescate y revalorización de la cultura maya estos para cumplir con el propósito del programa los pueblos y comunidades indígenas preservan las acciones culturales en el cuadro cuatro y cinco puntos entre dos puntos y tres en el mismo anexo estadístico para la asignación del poder formar de los militares mayas se les apoyó con trescientos diezcientos mil pesos para talleres conferencias y eventos culturales beneficiando ochentas a doscientas personas ¿cuál fue el impacto en la calidad de vida de esas ochocientas personas? ¿existe algún indicador de bienestar de la población indígena? en el mismo anexo en el cuadro cuatro punto veinticinco punto treinta y dos punto treinta y cuatro se invirtieron fíjense bien seis mil pesos para el programa de fortalecimiento a la infraestructura de los centros ceremoniales mayas e iglesias mayas beneficiando a cuatrocientos ochenta y dos personas esto significaría que a cada persona se le otorgó un apoyo de doce pesos consideran que con ese monto de inversión seis mil pesos se fortalece la infraestructura de todos los centros ceremoniales en la página ocho del cuarto informe se presume abro comillas concluimos el proyecto de iluminación arquitectónica e instalación de fuentes danzarinas en el museo del mestizaje con una inversión de veintidós millones ciento cincuenta y cinco mil pesos es admisible el descaro y casi burla a los pueblos indígenas porque la preferencia de invertir en unas fuentes danzarinas que hoy no funcionan que en nada mejora la calidad de vida de la población indígena y mestiza será que la comisión a la empresa constructora fue sustantiva es decir el famoso diezmo por favor diputados comparen seis mil pesos para cuatrocientas ochenta y dos personas contra veintidós millones para las fuentes danzarinas por su parte el programa M001 gestión y apoyo institucional que tuvo como propósito que los habitantes del estado de Quintana Roo cuenten con un gobierno de resultados con un componente dedicado a las actividades de facilitación apoyo desarrolladas para el cumplimiento de metas en las áreas sustantivas este programa tuvo un monto considerable de tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos sin embargo aún con todo el monto asignado la instancia no logró atender a su población objetivo debido a las metas mediocres establecidas en cada programa tal parece que sólo se pretende simular el diseño de políticas públicas que por facultades y atribuciones tiene este instituto dejando al desamparo al pueblo maya pregunta el in maya podría informar a la comisión de cuánto fue su presupuesto dos mil diecinueve y dos mil veinte y cuánto se ejerció a cuánto asciende los gastos de operación del in maya en conclusión lo que se puede observar derivado de la ejecución de estos programas para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve en general es la deficiente planeación estratégica dado que no se consideró las necesidades más elementales como salud educación empleo fomento al campo con metas reales acorde a la necesidad que el pueblo maya requiere por tal motivo habría una mayor población beneficiada y con números cercanos a la realidad social por el contrario vemos un incremento en la contratación de personal y aumento al aparato burocrático tal como se puede apreciar en el siguiente párrafo del informe de avance de gestión financiera del cuarto trimestre dos mil diecinueve abro comillas se hizo la contratación de personal bajo el régimen de asimilables a salarios debido a que no se tiene en la plantilla original al personal suficiente para llevar a cabo todas las actividades que se requieren para el cumplimiento de las metas institucionales cierro comillas todo esto nos indica que la programación presupuestación y ejecución de estos programas presupuestarios no se tomó en consideración la problemática central y de raíz del pueblo maya tal y como se puede apreciar en las comunidades el resultado final no resolvió el problema dado que las necesidades aún persisten y se han incrementado especialmente en el tema de salud planteamientos de soluciones propuestas adecuar la legislación estatal para estar alineados al marco jurídico vigente es decir realizar las reformas a la ley y sus reglamentos para actualizar y modernizar la legislación vigente privilegiando a que en los consejos y los comités sean mayoría indígena metodología se exhorta a este instituto a cumplir a cumplir con la metodología del marco lógico además queremos decir que el Inmaya está obligado a difundir las consultas en primer lugar a participar en la elaboración de la ley para la consulta y en segundo lugar a informar a los pueblos mayas que van a ser consultados sobre temas fundamentales que pueden cambiar su vida para bien de todas las comunidades indígenas para que se planteen las metas acordes a la población que les constituye o les da legalidad como instituto no se olviden que ustedes están para cumplir con la función primordial de atender a la población indígena y en la 46 legislatura en la decimosexta legislatura queremos ver resultados en cada peso ejercido esta es de alguna manera la relatoría y el cuestionamiento que hacemos y esperamos que la compañera del tamo pues nos dé respuestas que satisfagan no solo a la comisión de asuntos indígenas sino fundamentalmente a las comunidades mayas es cuanto tiene el uso de la voz la profesora amada muchas gracias diputado agradezco sus palabras y preguntarle también a la vez en este momento le voy a responder dos y lo demás se lo responderá aquí el administrativo yo le le pregunto a usted que los cinco millones de pesos que quedamos en las reuniones usted nos prometió que iba a gestionarlo ante las las instancias correspondientes no se hizo yo lo convoqué dos veces lo invité para que platicáramos y no me dio respuesta me gustaría trabajar en equipo con usted me gusta su forma de pensar pero me gusta también que cumplamos porque hagamos por los hermanos mayas no por nosotros lo invito de corazón usted sabe que lo aprecio mucho porque me gusta su forma de hablar y de decir las cosas pero ayúdeme los cinco millones de pesos se quedaron al aire no tenemos cinco millones de pesos y en lo segundo tenemos tiene razón 27 millones nos presupuestaron pero de los cuales nada más se ha gastado 11 millones 137 mil ¿sí? entonces aquí también yo le pido a los diputados desafortunadamente nada más son cinco si les pido de corazón que me ayuden para trabajar el instituto Inmaya se creó hace dos años y medio y ustedes saben cuáles son cuáles son los lineamientos y cómo se conforma un instituto no es para dos días ni para tres días no me excuso con eso sino que sus tiempos lleva y hoy en hoy ya estamos al 80% pero sí recalco que me ayuden para poder trabajar para poder hacer algo por nuestros hermanos mayas porque ellos realmente y también trabajemos en conjunto no nada más para para ver lo que se les da y cuánto se gasta por los dignitarios mayas o por los mayas de Quintana Roo también trabajemos una ley para que los los indígenas del estado de Quintana Roo ocupen lugares como diputaciones regidurías porque también tienen derecho y lo debemos de trabajar pero yo le pido a los diputados que me ayuden porque sola no lo puedo hacer muchas gracias diputado y le voy a hacer llegar ampliamente toda la respuesta que usted leyó se lo vamos a hacer llegar por supuesto que sí para que tengan en claro lo que se gastó y lo que nos hizo falta le cedo la palabra aquí al compañero Jorge Cumul por favor sí buenas tardes diputadas y diputados integrantes de la comisión de desarrollo indígena de esta decimosexta legislatura del honorable congreso del estado agradecemos la oportunidad que nos brindan para venir a explicar a detalle lo concerniente a la glosa del cuarto informe de labores del ejecutivo del estado en cuanto a las actividades y programas llevados a cabo en el instituto para el desarrollo del pueblo maya y las comunidades indígenas del estado de Quintana Roo el pueblo maya y las comunidades indígenas representan un sector importante de la población de Quintana Roo con un número aproximado de 500 mil personas que conforman este grupo el inmaya como órgano público descentralizado tiene por objeto orientar coordinar promover apoyar fomentar dar seguimiento y evaluar los programas proyectos estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable del pueblo maya y las comunidades indígenas para este fin el presupuesto aprobado para el inmaya es de 27 millones 916 mil 844 pesos distribuidos en seis programas de los cuales cinco son prioritarios fundamentales para la consecución de los objetivos y uno es el de gestión y apoyo institucional distribuidos de la siguiente manera como ya lo comentó el diputado Villatoro en el programa 080 asignaron un millón 365 mil 661 pesos de los cuales hacemos el comentario de que el 30 de septiembre únicamente se han recaudado 847 mil 633 pesos programa 081 desarrollo social indígena el monto asignado es de 649 mil 916 en el programa 083 desarrollo económico indígena el monto asignado es de 1 millón 346 mil 835 en el programa 084 el presupuesto el presupuesto es de 1 millón 496 mil 29 pesos para el programa 080 y perdón 085 preservación y fomento del patrimonio cultural asignaron un presupuesto de 16 millones 814 mil 926 y para el programa de gestión y apoyo institucional se han asignado un monto de 6 millones 243 mil 477 pesos en el inmaya estamos conscientes de la difícil situación por la que atraviesan el estado de Quintana Roo primordialmente en materia de recaudación lo cual ha sufrido una baja considerable y en el inmaya se han adoptado políticas de austeridad estrictas a efectos de poder cumplir en la medida de las posibilidades con las metas y objetivos planteados es así que a la fecha el inmaya únicamente ha recaudado el 40% del presupuesto que le corresponde quedando limitados a la consecución de los objetivos y metas sin embargo se han hecho las acciones pertinentes para poder cumplir en la medida de las posibilidades con esto es cuanto diputado Villatoro tiene alguna otra pregunta esta gracias 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 gracias